Hombres viajeros del tiempo, en 1960 sucede un caso en la ciudad de Krev, Ucrania. Jorge Panamarenko era un joven destacado cuyo trabajo era la carrera periodismo en aquel entonces en 1960 en la ciudad de Krev, Ucrania. Este joven se destaca por su increíble trabajo como periodismo, pero le sucedió un caso muy increíble y difícil de entender. En el 2006 Jorge Panamarenko aparece desorientado en aquella calle en la ciudad de Krev, Ucrania, buscando un nombre que para la actualidad ya no existía. En 1960 Jorge Panamarenko se dedicaba a fotografiar el paisaje y la ciudad con su prometida, una joven cuya edad quizás rodaba ahí por los 20 años. Jorge Panamarenko describe que la última fotografía que él pudo tomar en aquel entonces después de perder pensamiento y visión alguna del caso increíblemente de entender que le sucedió aquella tarde de 1960. Jorge Panamarenko describe que la última fotografía que él pudo tomar y capturar en aquel momento era de un objeto en forma de campana donde también podemos ver su prometida. Jorge Panamarenko afirma que él ha sido un viajero del tiempo, pero ¿cómo creerle a Jorge? Los guardias de la ciudad de Krev, Ucrania en el 2006 lo llevan porque quizás posiblemente observan un desequilibrio mental de este joven llevado a un centro psiquiátrico. En todos los análisis que le hacen a Jorge, todo sale completamente, todo conforma y todo tiene un sentido. A Jorge le pregunta que a dónde está su cámara, cuya cámara y cuya vestimenta, cuyo vistuario de Jorge es el mismo que aportaba aquella tarde de 1960. Jorge es llevado en un proceso o cuarentena a un centro psiquiátrico en la ciudad de Krev, Ucrania. Jorge es llevado a una investigación a fondo. El psicólogo le pregunta unas preguntas. ¿Qué estaba haciendo usted? Él contesta todas las preguntas correctamente y no tiene equivocación alguna a cuyas respuestas. Jorge le dice, ¿Usted cree que yo no estoy loco? El psicólogo de acá al centro le contesta, yo no creo que a usted le pase eso. Pero Jorge tiene más que una evidencia para el mostrar el caso de que ha sido real y reaventificado y sellado que es caso más que real y se le cree. Los investigadores se llevan a una investigación profundamente y analizada detenidamente. En todo este tiempo, Jorge ha sido investigado y aparece de que sí, la joven era la novia de Jorge. Pero estos casos no han sucedido solo en estos tiempos actuales. También la Biblia, el evangelio de Elías, los cuenta una historia similar a la de Jorge. Elías describe en su evangelio que era un profeta destacado en llevar la palabra de Dios hacia el mundo y hasta los hombres. Elías describe una vez que él venía bajando el cerro a reunirse con sus amigos como todos lo hacemos en una vida cotidiana. Se dirige al lugar en ese lugar donde estaban sus amigos de Elías, quizás posiblemente para doctrinar o para platicar como todos lo hacemos en aquella tarde de esos tiempos inmemoriales. Entre sus amigos se encontraba un joven llamado Gamaliel. Elías le dice, oye Gamaliel, te andaba buscando, para decirte que todos los higos están maduros, ve hacia el cerro y córtate unos y trae unos para comer mientras conversamos. El joven, evidentemente, se dirige hacia el cerro, llega a la arbolera de higos, al huerto de higos. Cuando él se dirige a cortar unos higos, el árbol de higos es abatido por una especie de tornado. El joven observa a los alrededores, y a los alrededores no está pasando absolutamente nada. El joven, asombrosamente, desmaya en aquella instante. Despierta, la Biblia describe en el evangelio de Elías que era ya casi atardecer. El joven baja a la ciudad, bajando la ciudad, él miraba de que las calles ya eran diferentes, y los soldados también vestían un uniforme diferente. Él pregunta por el maestro que en donde está, que ya trae sus frutos. Los soldados lo acusan que también está loco. Él lleva a donde el rey y le informan, para la gran mala noticia de Gamaliel, que Elías ha desaparecido 80 años en el pasado, cuando a Gamaliel se le hizo, quizás, un instante de desmayo, por cuyo abatido estaba haciendo a qué especie de norte son los árboles de higos. Gamaliel, asombrosamente, no tiene respuesta alguna a qué es lo que está sucediendo o está fuera del conocimiento que es lo que pueda suceder. Como todos conocemos el evangelio de Elías, Elías también es trasladado en un carro de fuego hacia el celo del cuerpo y alma. ¿Qué es, qué tiene de común, qué tiene de evidente la historia de Jorge Panamarenco, que también viajó de 1960 al 2006, cuando Gamaliel también lo hizo 80 años después? Son historias que nunca, quizás, entenderemos, que nunca, quizás, logremos llegar al epicentro del gran Elimán que sufiere durante toda la historia de la humanidad. De una cosa sí que estamos más que seguros que mientras exista el hombre, existirán historias como estas, para contar, y llevar, y tener, y preguntarnos una y otra vez, ¿qué va a ser? ¿Cómo serán? El fin de los tiempos, increíblemente enigmas sin resolver. ¿Tú qué piensas? Te lo dejo a tu descripción. ¡No! ¡ y en la vuelta! Gracias.